Mejorar la cancha y concluir la remodelación. Esas son parte de las propuestas que presentaron dirigentes del Municipal de Pérez Celedón al Embajador de la República Popular de China en Costa Rica, Song Yanbin, durante su visita al Cantón. El diputado Gustavo Arias, quien coordinó la visita del diplomático, dijo que la intención es mejorar en primer lugar la cancha, ya que cada vez que llueve se deteriora y muchos encuentros se han tenido que suspender por esa razón. Se maneja un proyecto de cambio de gramilla como la del Estadio Nacional, que tiene un costo de 300 millones de colones. Lo que le planteó en realidad fue, hay como tres cosas que tenemos que terminar. Bueno, la cancha, que definitivamente es una situación difícil, necesitamos levantar esa cancha. Yo creo que podemos hacer un estadio, por ejemplo, en la gramilla al estilo del Estadio Nacional, cuesta 350 millones de colones. También el concluir la infraestructura actual, que el equipo tenga su propio hotel, por ejemplo. Podemos mejorar, bueno, todo lo que es la infraestructura que ahí está, que está a punto de terminarse, con 500 millones se podría terminar. Tener un hotel, tener un estadio como lo merece el Cantón, es decir, porque al final de cuentas no pensemos quién están administrando, pensemos realmente que es el estadio municipal de todos los generaleños, ¿verdad? Entonces, ojalá. Él nos dijo que entonces iba a llevar el proyecto a relaciones exteriores, que es la manera en como ellos se manejan la diplomacia, y esperamos que este sea un primer paso. Esta propuesta se la llevó el embajador para que sea analizada por relaciones exteriores.